Evidentes y oyentes de Radio Escucha, los encontramos el día de hoy de Protección Santa Árbara. Hoy lamentamos, estamos con la vista. Lamentamos esto, lo que sucedió el día de anoche. Desesperación total. La comunidad de la reina totalmente destruida por este fenómeno que pasó. Créame que nosotros estábamos más en precauciones de cinco comunidades que pensábamos que como era una zona montañosa iba a colapsar, pero nunca nos imaginamos que una comunidad tan grande estuviera en estas situaciones esta mañana. Hay personas que lo han perdido todo, lo único que han sacado tal vez, con la ropita, ¿qué andan? Casi la mayoría de familias han perdido todo. Prácticamente se perdió casi toda la comunidad y en estos momentos pues solo unirnos y ver qué situación más adelante vamos a tomar y pedirle al gobierno central que nos apoye, porque realmente sí estamos completamente aquí destrozados con la gente que estamos aquí en esta comunidad. Las personas del sector de abajo están evacuando debido a que siempre sigue el derrumbe y en la parte de arriba hay una laguna que puede colapsar y puede ser más una catástrofe. Sí, en estos momentos la comunidad que más peligra es la comunidad del Encanto, pues ya toda la comunidad de La Reina fue evacuada, pero la comunidad del Encanto está más abajo todavía y es posible que se está formando una enorme laguna y vaya a caer directamente a esa comunidad que también en estos momentos ya está siendo evacuada. Al menos cuántas personas han sido afectadas aquí, los hemos dado cuenta también que en el sector de la entrada de Copán hay por lo menos unas 300 personas evacuadas. Así es, aquí es una de las comunidades más grandes que tiene el municipio, cuenta con más de 1.400 personas y en estos momentos también en la entrada de Copán, como es más cerca, nosotros estamos casi a hora y media del casco urbano, la entrada de Copán está a 30, 40 minutos, ahí el señor alcalde pues ha albergado a unas 400 personas también. Hasta los momentos no hay personas que lamentar. Gracias a Dios no hay pérdida de vida humana, que es lo más importante, lo físico se puede rescatar, quizá Dios nos está haciendo un llamado de atención a cada una de las personas, pero él sabe, Job perdió todo, pero luego Dios le dio todo de nuevo. ¿Cómo sabe a todas las personas que han sufrido este derrumbe? Decirles que no están solas, que medianamente como Corporación Municipal nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyarles como nosotros podamos, que tenemos para poderles apoyar y que ellos no están solos, que siempre yo voy a estar de su lado y viendo. Y también créame que no es solo la comunidad de la reina, sino casi todas las comunidades que tenemos incomunicadas, pero en este momento la prioridad número uno es esta comunidad. ¿En el sector del otro lado hay personas también que han quedado atrapadas? Tenemos varias comunidades incomunicadas, pero casi todas están fuera de peligro porque están en albergues. En estos momentos también vamos para allá a ver una zona, como lo es Pueblo Nuevo, que al final creo que era allá donde se escuchaba toda esta destrucción que iba a venir. Pero también decirles que hagamos caso. Nosotros estábamos hablando incluso con pastores que nos estaban diciendo que hace más de tres días lanzaron un SOS para esta comunidad porque Dios les había comunicado de que esta comunidad iba a ser destruida. Entonces hagamos caso. Y solo teniendo mucha fe en Dios vamos a salir adelante. Muchas gracias.